Me va a... no voy a dar ni entrevista ni responder a nadie que no es esta casa. Es que es el único medio libre que hay en Madrid, ¿eh? Como ven, la indignación de Margaret Nakato ha ido más allá de la actuación de la policía local que ha llevado a los tribunales. Cuatro días después de que se hiciera pública, Nakato carga sus tintas ahora contra el periódico local Melilla Hoy, a quien ha acusado de intentar que la afectada cambiara su denuncia, invitándola, ha dicho, a que suavizase para poder publicarla. Margaret asegura tener pruebas de todo ello en un intercambio de e-mails con el periódico local. De información tiene un jefe. Ellos tienen información, pero no la dejaron publicar. Melilla Hoy, precisamente voy a hablar, que me ha mandado dos e-mails, que ellos no pueden publicar algo que va a ser injuria y no sé qué, si puede cambiar, si puede... Tengo e-mail con ellos. Ahora, ¿cuándo me llamo otra vez? ¿Cuándo vuestra información sale? En una entrevista concedida al programa de esta casa con luz propia, Margaret asegura que la noticia publicada por Melilla Hoy contiene información errónea y que a pesar de que el periódico tenía la información de su caso mucho antes, solo se interesó por él, acuden una vez que fue publicada por informativos Cablemel. Fue entonces ha dicho cuando recibió mensajes y llamadas y que no quiso atender y publicasen posteriormente un artículo de su caso con una foto de la pieza de este informativo. Eso que sale de vuestro sketch, la gente no sabía eso. Mucha gente, ámbito militar, de profesionales, hasta alumnos, indignados.